En solo la última semana, el número de incendios forestales en el país aumentó 216%. Son datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal. El pasado 20 de marzo había en el país 30 incendios forestales activos que afectaron 1.610 hectáreas en 10 estados de la República. De estos incendios, 6 fueron en áreas naturales protegidas y se requirió el despliegue de 848 combatientes para terminar con el fuego. Sin embargo, al día de ayer, o sea, 7 días después, una semana después, pasamos de tener estos 30 incendios activos a 95 incendios activos. Por esto la cifra de 216% de incremento. Pasamos de que los estados afectados fueran 10 a tener 18 y que tengamos una afectación ya de 3.049 hectáreas. 14 de estos incendios son en áreas naturales protegidas y hay trabajando ya 4.206 brigadistas. 4.206, o sea, se incrementó también casi en un 400% el número de brigadistas trabajando, tratando de contener estos incendios. El tema del presupuesto, mire, la Comisión Nacional Forestal es una dependencia que, dependiendo el gobierno, dependiendo el presidente en turno, o le dan todo el poder y le dan programas estratégicos o terminan olvidadas. Con Felipe Calderón, por ejemplo, hubo un programa fallido que se llamó Pro Árbol, en el que se invirtieron millones de pesos, no sirvió para nada. Fue un programa que fracasó. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, digamos que a la CONAFOR, en respuesta a lo que había pasado con el gobierno anterior, con el de Felipe Calderón, a la CONAFOR se le dieron más recursos, se le dotó de más tecnología, tampoco algo espectacular, pero por lo menos hubo un poco más de apoyo para la CONAFOR en ese sexenio. Y en este sexenio, en el del presidente López Obrador, fueron de reversa, pasos para atrás, porque se le comenzó a quitar dinero poco a poco a la CONAFOR, dinero y recursos, pues para enviarlos a otros lugares que se consideraron más prioritarios. En 2018 tenía asignado, cuando el presidente López Obrador toma a CONAFOR, bueno, toma el gobierno CONAFOR, tenía 3.991 millones de pesos presupuestalmente asignados para ese año, pero se redujo al año siguiente para 2018 en 30%, para quedar en 2.765 millones. En 2020 hubo otra reducción para quedar en 2.500 millones de pesos. Al año siguiente otra reducción para quedar en 2.362 millones de pesos. Es decir, el presupuesto de la CONAFOR en lo que va del gobierno del presidente López Obrador ha tenido presupuestalmente una reducción del 40%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay menos recursos. Hay menos dinero para comprar camionetas, para comprar palas, para comprar químicos retardantes para el incendio. Hay menos dinero para pagar brigadistas que no estén en acción solamente el día del incendio, sino antes, de una manera preventiva, trabajando, abriendo brechas cortafuego, abriendo y construyendo zonas de supervisión y vigilancia oportuna para que apenas haya un conato de incendio, inmediatamente puedan actuar y evitar que estos incendios se expandan rápidamente, que es lo que está sucediendo en este momento. En este momento es que en algún momento comenzó el incendio y no hubo la suficiente capacidad de respuesta para que llegara una brigada a apagarlo, a contener, a encerrar al punto de fuego. Y pues las condiciones climáticas, este viento que ha habido vespertino, el intenso calor, pues ha llevado a que estos incendios forestales tengamos ya este número. Tenemos pues un dato a la alza. Me reportaban esa semana, pues preocupación de Veracruz, con preocupación en el Estado de México, preocupación en Guanajuato, preocupación en Michoacán. Pues ahí vamos a ir, ¿no? En Oaxaca ahora más o menos han estado las cosas controladas. No quiere decir que no haya incendios forestales, pero llega un momento en que hay tantos frentes, tantos focos, que se empieza a sentir en el aire, en el clima, pues constantemente la respiración de humo. Bueno, ¿por qué? Porque está tan afectada la zona de tantos incendios forestales y es tan densa la capa de humo que hay, pues que lo hace así complicado. Así que en esta semana, ya le digo, tenemos todos estos frentes. Hay pues muchas hectáreas afectadas. Y con este incremento tan importante que se tuvo, le digo, hay en este momento, mire, por estado, hay seis equipos aéreos trabajando en las zonas de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Veracruz, que son los focos más fuertes de incendios. Había el lunes pasado, el lunes de esta semana, había 56 incendios en las que estaban trabajando 2,085 combatientes en Veracruz, Morelos, Estado de México, pero esto se ha venido incrementando, incrementando cada vez más y más y más. Por lo pronto, en el Estado de México, el incendio forestal de la zona conocida como Donato Guerra, al sur del Estado de México, ha dejado ya a cuatro brigadistas sin vida, lamentablemente. Esto ha sido confirmado ya por parte de la Secretaría de Seguridad Estatal en el Estado de México. Y un elemento policíaco también perdió la vida en las acciones de contención de los incendios. Esto es en el Estado de México. Hay, ya le digo, pues varios incendios forestales activos. Unos que preocupan mucho están en la zona de Valle de Bravo. Otros están por la zona de La Marquesa. Son zonas distintas. Pero bueno, pues el Estado de México está siendo muy afectado en este momento. En Veracruz también es otra de las entidades que cumplen ya poco más de una semana con fuertes incendios forestales. En la región de las Montañas Altas, en Veracruz, ya se consumieron 1.600 hectáreas de pastizales y bosques, de acuerdo con cifras preliminares del equipo de manejo de incidentes del Estado. Y esta es información al corte de ayer martes. Los incendios comenzaron el pasado domingo en los polígonos de Maltrata y Nogales, Guilualpan, en Ciudad Mendoza y Soledad de Atsompa. Son los, no son los únicos, son los incendios más visibles, más fuertes que se han registrado. Y bueno, pues estamos en un momento en el que está previsto, climatológicamente hablando, que tengamos todavía, pues, dos meses y medio, tres meses de calor fuerte, de intenso, quizá con algunas variantes. Entonces, estamos esperando todavía la primera ola de calor, que no se ha manifestado oficialmente. Se esperan cinco, ojalá no llegue ninguna, pero se esperan cinco olas de calor, lo cual, pues, ya le digo, nos anuncia que va a ser probablemente una de las etapas de las épocas de incendios forestales más complicadas de los últimos tiempos. Ahora, ¿qué podría cambiar esta condición? Pues que llueva, ¿no? Que llueva, que de pronto venga una lluvia refrescante, por un frente frío, por una corriente de chorro, por un sistema de baja presión. Y así, como está de cambiante el clima, puede pasar. Ojalá suceda. Esta vez, de verdad, deseamos, deseamos, deseamos que pronto suceda, que caiga una de esas lluvias que por lo menos refresque y retarde, ¿no? Que se vuelvan a sacar, se vuelvan a sacar la hojarasca, el clima, mientras las autoridades, pues, logran organizarse mejor para acciones de prevención.